Frente a una cultura como la nuestra en grandes porciones de la humanidad en la que nadie sabe qué decir a la hora de la muerte, donde todo el mundo dice qué bueno era y solo recuerda anécdotas positivas. Y cuando hace cualquier celebración con motivo de la muerte de una persona simplemente recuerdan anécdotas, siempre por supuesto mirando al pasado, porque nadie sabe qué pasa después de la muerte, si pasa algo o no pasa nada, no tiene nada que decir. Es decir, en este 32º domingo del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos presenta lecturas de la Palabra de Dios, donde se nos habla de la muerte como un acontecimiento, como una puerta, no como un muro, no como una nebulosa, no como la oscuridad infinita de un agujero negro en el espacio. No, nos habla claramente de la muerte, algo de lo que a nadie le gusta hablar, de la que nadie habla lo menos posible, comamos y bebamos que mañana moriremos, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, y todo ese refranero popular espantoso que tenemos en casi todas nuestras culturas, y no tiene nada que decir. Es más, el peligro que corremos muchas veces en la Iglesia, y me alegra mucho haber leído a obispos que esto lo han corregido recientemente, un funeral no es un momento para una eulogía, no es un momento para que el sacerdote recuerde a la familia lo bueno que era el difunto. Yo no digo si lo era o no lo era, pero el primero que no está capacitado para juzgarlo es el sacerdote celebrante. Pero sin embargo, corremos este peligro grandísimas, muchísimas veces. ¿Qué funeral tan bonito? Porque no se han recordado si el funeral es para orar por el alma de la persona que ha muerto, para ayudarle en el futuro, en la eternidad, en la trascendencia, en lo que viene después. Pero si en el fondo no me creo que después viene nada, pues tendré que recordar el pasado y vivir del pasado, y recordar unas glorias más o menos dudosas de una persona que no sabemos si de verdad fue así o no fue así. Aquí de lo que se trata ahora es de un acontecimiento. El acontecimiento es Jesucristo, la Pascua del Señor. Y precisamente en este domingo la Iglesia nos presenta con toda su crudeza, pero con toda su maravilla, que Jesucristo está vivo, que Él es el Señor, que está resucitado, que está en medio nuestro, que su carne, que su carne ha vencido al sepulcro, ha vencido la muerte, que el sepulcro está vacío, que la tierra no ha podido retener a la vida, que la muerte ha sido derrotada, ha sido pisoteada, que Satanás, que el pecado no ha tenido la última palabra, la muerte no ha tenido la última palabra en mi vida. Porque soy un Dios de vivos y no de muertos. Por eso soy el Dios de Isaac y de Abraham y de Jacob. Esto es lo que aglutina la antífona del Salmo responsorial. Al despertar me saciaré de tus semblantes, Señor. Por eso los cristianos nos enterramos en cementerios. Y un cementerio debería de ser un lugar cristiano, lo que se llama, muy bien llamado, un campo santo. ¿Por qué? Porque la palabra cementerium en latín significa dormitorio. Los romanos no se enterraban en cementerios, se enterraban en necrópolis. Necros significa muerte en griego y polis, ciudad. Para ellos eso era una ciudad de muertos, una ciudad de cadáveres. Para nosotros no. Es un lugar de transición. La muerte no es el final, lo dice una canción. La muerte es la transición entre esta vida y la vida verdadera, la vida eterna. Por eso nosotros estamos a la espera de que el Señor venga a despertarnos. Así lo hemos celebrado cuando hemos ido a los cementerios el 2 de noviembre. Hemos ido a estar con aquellos que se han dormido en el Señor. Se habla incluso de la dormición de la Virgen María, hasta que fue asunto en cuerpo y alma a los cielos, con su cuerpo glorificado. Por especial privilegio de su hijo, evidentemente. Entonces, ¿qué importante es que tengamos esto vivo en nuestro corazón? Yo creo que Dios está vivo. Creo que Jesucristo ha resucitado. Creo que yo voy a participar de su victoria. Si mi vida queda transformada por el poder de su gracia y él es vencedor en mí del pecado, del demonio y de la muerte. El tema de la liturgia entonces de hoy es la resurrección de los muertos. Recordad, y es la primera lectura de Macabeos, en el Antiguo Testamento, esta verdad está muy en la sombra. Hasta que el judaísmo, digamos más tardío, fue floreciendo con la visión más clara que tenía el profeta Daniel. Y así es como aparece hoy en Macabeos. Por eso hoy en la primera lectura se recogen estas frases bellísimas que pronuncian la madre de los Macabeos que tiene que afrontar el martirio. Ellos no han querido ceder a la presión de un rey pagano que perseguía a los judíos, obligándoles bajo pena de muerte a romper la ley de Moisés. Entonces, cuando su cuerpo estaba siendo torturado, ellos dicen que están seguros de que un día van a resucitar en la vida eterna. Fijaros qué bonitas las palabras de hoy. De Dios las recibí, las manos, y por sus leyes las desprecio y espero recobrarlas del mismo Dios, dice uno de los hermanos. Y otro hermano dice, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Fijaros que hace una incluso mención de la resurrección universal y la diferencia que habrá en la resurrección de los justos para los buenos y para los malos. Tú, en cambio, dice uno de los siete, hablando al tirano, tú no resucitarás para la vida. La fe en la resurrección y en la vida eterna tiene que ser algo enraizado en el corazón de estos jóvenes, si no de dónde sacan esta fuerza para morir con tanta esperanza. Y ya en tiempos de Jesús, la resurrección de los muertos era una afirmación de fe para todo el judaísmo. No sólo para los fariseos. Por eso, el evangelio de hoy, que hemos leído del capítulo 20 de San Lucas, hace referencia a una cuestión que para nosotros nos puede parecer extraña, que le presentan los fariseos a Jesús para ponerle en ridículo la fe en la resurrección. Y hablan de una mujer que quedó sucesivamente viuda, de siete hermanos, y le preguntan, ¿cuándo llegue la resurrección, de cuál de ellos va a ser la mujer? Por eso la pregunta le da a Jesús la ocasión para explicar, muy en contra de la mentalidad que había en ese tiempo, que la vida de los resucitados será totalmente diferente de la que se vive en la tierra. No se casarán, dice el evangelio, ¿no? Pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, o porque participan de la resurrección. Los resucitados volverán a asumir su cuerpo, pero un cuerpo glorificado, que no está sujeto a las leyes de la carne. Son ya inmortales. No será necesario el matrimonio para asegurar la conservación, digamos, de la especie humana. Su vida será semejante a la de los ángeles, leemos en otro lugar, y como los ángeles serán hijos de Dios. Es decir, la gracia de la adopción que hemos recibido, como en un germen, en nuestro bautismo, llega a su plenitud en el desarrollo, apoderándose de toda la persona humana. Por tanto, el cuerpo, el cuerpo de cada muerto, va a ser transfigurado en la gloria del Señor, si hemos merecido la vida eterna. Así será en la resurrección de los muertos, dice San Pablo. Se siembra corrupción, hemos leído, en 1 Corintios, Jesús resucita incorrupción, se siembra vileza, resucita gloria, se siembra debilidad, resucita fortaleza, se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Jesús va a concluir la discusión esta con los saduceos, recordándoles la manifestación de Dios a Moisés en la zarza ardiente, esa que ardía sin consumirse, cuando él se dio a conocer y le dice, soy Yahvé, soy Yahvé, es decir, soy el que es, como el Dios de la vida. Por eso, Dios, dice Jesús, no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Los que han muerto, para nosotros están vivos, para él, y un día resucitarán todos. Y Jesús mismo ha dicho de él, hablando de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, recordáis. Por eso, Jesús, que es la causa de la vida eterna, para los que creen en él, es también la causa de su resurrección. En Cristo resucitado está salvado todo el hombre, y por lo tanto, toda la materia está ya glorificada, resucitada. Y esto es lo que subraya hoy a los fieles la liturgia, esta verdad que nos da tanto consuelo en la resurrección. Esto es a lo que nos invita la liturgia, a vivir con el corazón ya preñado, envuelto en la gloria, que nos espera a todos. ¿Para qué? Porque si obramos el bien, si somos buenos, si vivimos en plena santidad, si vivimos en caridad, conseguiremos el último día, la resurrección y la vida, y no la condenación. ¡Qué maravilla es que nosotros podamos actualizar este misterio! Que creamos de verdad que Jesucristo es el Señor de la vida. Todas las personas a quienes hemos amado, y si han vivido fieles al Señor, nos volveremos a encontrar. templazo para la gloria. Es muy bonita esa frase de la obra de teatro de José María Pemán sobre San Francisco Javier, cuando San Ignacio se despide de él. Templazo, Javier mío, templazo para la gloria. Que para los dos espero, no por nuestros méritos, sino por la bondad de su gracia. Qué bonito es, a una persona a quien tú quieres, a una persona de quien te despides, hoy un marido le puedo decir a su mujer, hoy un sacerdote le puede decir a sus feligreses, este domingo un obispo le puede decir a sus diosesanos, os emplazo para la gloria. En la gloria nos encontraremos todos. Allí habrá un solo rebaño, un solo pastor. Señor, viviremos en plena fraternidad. Acercarme a una persona no significará alejarme de otra. Seremos todos uno en Cristo Jesús, también con nuestro cuerpo resucitado y glorificado. Qué maravilla es nuestra fe católica. Qué maravilla es ser cristiano. Por eso, que en estos tiempos que corren, que no se tambalee nuestra fe. Está enraizada, está fundada sobre la palabra de Dios. Está fundada sobre Jesucristo. Está fundada sobre la roca, que es Pedro, y que hoy se llama Francisco. Y que para nosotros es la seguridad de la comunión, porque no hay comunión sin Él. Que no se turbe nuestro corazón. Que la barca no se va a hundir. Que se puede zarandear. Nosotros sabemos a dónde vamos. Tenemos la mirada puesta en Cristo. Que en nuestro funeral, que recen por nuestra alma, pero que sobre todo se resalte, que fuimos emplazados para la gloria. No se está terminando la vida. Se nos acerca la vida eterna. Se nos acerca la hora de la gloria. donde nosotros y el Señor Jesús nos miraremos cara a cara. Y Él nos diga, ven, bendito de mi Padre. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estaba desnudo. Y tú supiste abrazarme y acogerme en cada uno de ellos. A mí me lo hiciste. Ven, bendito de mi Padre. A todos vosotros, este domingo, os recuerdo, como nos lo recuerda la liturgia de esta misa dominical, y de la que la Eucaristía es la prenda de la vida eterna. Todos los que estamos hoy juntos en esta misa, un día, seremos emplazados para la gloria.